¡Los te amo! ¡Yo más, hijo! ¡Suerte! ¡Buenas pruebas, Guachón! ¡Ustedes también! ¡Vuelvan pronto! ¡Cuídense! Venimos dos años de sufrimiento, de mucha lucha con familiares que no están en condiciones físicas de salud, no están en condiciones caminando, hemos hecho marchas, ustedes saben nos han acompañado acá en Rawson hemos estado en todos los ministerios y todavía no encontramos la respuesta que estamos buscando que solamente que vayan a buscar nuestros hijos que se cumpla la orden del doctor Gustavo Geralt porque yo digo esto, ¿no? Si cualquier ciudadano común tiene una orden judicial de un juez federal y no la cumple, tendría problemas y nosotros llevamos ocho meses llevamos dos años de sufrimiento porque esto es enorme el dolor que tenemos y llevamos ocho meses penando para que cumplan una orden de un juez federal Usted me decía todas las semanas caminábamos por los distintos ministerios todas las semanas buscando justicia para nuestros hijos cinco meses desde el 8 de octubre hasta ahora, hace tres meses atrás todas las semanas estábamos ahí ahí caminando a veces porque no solamente nos afecta psicológicamente todo este problema sino económicamente porque no teníamos los medios y nosotros íbamos familiares que a veces no teníamos para comer y estábamos tres días en Buenos Aires y ir a este ministerio a otro ministerio y no encontrar no, no y en alguno hasta que bueno se atendió a Agustín Rossi ya después después del ministro de defensa se abrió la puerta del ministerio de seguridad que es el ministerio que realmente nos tiene que dar la solución nos recuerda ¿cuántos tripulantes había en aquella oportunidad? y eran nueve tripulantes con el capitán que lo encontraron a las 12 horas en el naufragio eran ocho ocho marineros el capitán nosotros tenemos muchísimas cosas ¿no? tenemos diferencias horarias que fue un claro abandono de personas que se habían con otros hijos porque para la Armada para la Armada Argentina el SPIR que es la alarma que emite la señal cuando un barco se hunde sonó 23.04 sin embargo para Prefectura sonó 1.58 o sea 23.04 del día 8 para Prefectura 1.58 del día 9 claro o sea son tres horas pero a su vez Prefectura llegó cuatro y media de la mañana a la hora del siniestro yo no sé si si mi hijo y sus compañeros se iban a salvar pero que le sacaron la oportunidad de un seguro porque no solamente eso Prefectura llega a esa hora porque fue esas cinco horas que le costó Prefectura armar el operativo de salas de rescate tenían un mar 8 con olas de 6 a 8 metros viento de 80 a 120 kilómetros más de 50 embarcaciones en la zona de pesca y no estaban preparados y a nosotros nos sacó lo que más lo que más queríamos entonces todo eso acá lo decimos los familiares y estamos permanentemente diciéndolo esto no fue un accidente ya el buque salió en malas condiciones cuando salió en Mar del Plata tenía problemas de electricidad calentaba motores después sufrieron el abandono en la trama de parte de prefectura porque 5 horas vos no podés llegar a un lugar de un siniestro de un buque cuando tenés semejante temporal y acá hay culpables nosotros queremos hoy estamos enfocados para que traigan nuestros hijos porque queremos los tenemos desaparecidos es una figura muy fea la figura del desaparecido porque nos seguís esperando y queremos cerrar algo y queremos darle una cristiana sepultura como se merece pero a la vez queremos justicia ¡Gracias!